Noé Zuela es un futbolista ecuatorguiniano que milita en el club de fútbol Unión Deportiva Logroñés y su ambición es formar parte en la selección de Guinea Ecuatorial. Por este motivo ha aprovechado sus vacaciones en su tierra natal, donde la jornada este martes ha llegado en la Fegifood y siendo presentado oficialmente vistiendo la camiseta del Zalán por vez primera. La verdad que es un orgullo representar a este país, lo he soñado desde pequeño. Yo he venido aquí a mostrar mi talento, a demostrar la confianza depositada en mí y si justamente la selección necesita un gol, pues voy a intentar aportar lo máximo para mejorar eso. Este acto de presentación del jugador que ha contado con la presencia de sus padres Gregorio Manuel Nguema y María Antonia Elamangue, es una nueva etapa de Núenzuela, de formar parte del Combinado Nacional, algo que es un sueño para él. Creo que para cualquier futbolista es un sueño. El presidente de la Federación Ecuatorial de Fútbol, en su despacho oficial, ha dado orientaciones al joven animándole, algún día será convocado en la Roja Nacional. La idea es que a partir de ahora, todos aquellos futbolistas jóvenes que en el futuro pueden ser integrados en la selección nacional, hay que tenerlos controlados. Es decir, debemos tenerlos cerca, que sientan la presencia de la federación. Noé Zola, nace el 17 de abril de 2003 en Madrid, pero con ascendencia ecuatorguiniana. Tiene ahora 20 años. Es un delantero con el 2009 y su equipo actual es Logroñés. Con las buenas relaciones de sus padres con la actual Junta de la Federación Ecuatorial de Fútbol, le abren las puertas para los próximos eventos de la selección nacional. ¡Gracias!